¡Suscríbete! Lo que yo voy a hacer es que, mire, me voy a armar una infusión de la jamaica y voy a darme una agüita de jamaica que va a ser muy muy refrescante, pero para no desperdiciar absolutamente nada, lo que voy a ocupar va a ser la flor de la jamaica. Una vez que ya la convertí en, que la utilicé para infusionar, la voy a reutilizar, no la voy a tirar a la basura y la voy a llevar a mis paletas heladas, les va a dar un saborcito ácido, pero muy muy rico. Ahora, para balancear ese sabor ácido, lo que hago es que, bueno, me vengo con este, el cítrico, pues sí, más producido en la Florida, en toda la península de la Florida, principal productor de la naranja aquí en el estado de la Florida, lo estoy utilizando, está en plena temporada, está muy muy dulce. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar fibra. Si usted de pronto no es tan regular o su sistema digestivo no es tan regular, esta semillita le va a funcionar maravillosamente bien, utilizada desde épocas ancestrales, muy socorrida y ¿sabe por quién? Por los mayas, que son sabios o fueron sabios. Lo que hago es que lo agrego dentro del vaso en donde tengo ya antes el jugo de naranja, le doy una mezcladita, si quiere, al probarla, si quiere, le puede agregar un toquecito de azúcar, solo si lo percibe necesario. El azúcar nos va a ayudar, ¿sabe para qué? Para que las paletas de hielo queden muy muy buenas, porque esto no sé si se lo saben, a ver señores, yo no sé si ustedes se lo sepan, pero todo lo que uno consume en frío, su sabor dulce se baja, a diferencia de que si tú calientas los sabores dulces, tienen mucha más potencia. Lo que hago ahora es que le agrego un poquito de chile piquín, viene para adentro y ahora el siguiente paso va a ser re re simple. Vamos a tomar un molde para paletas, yo estoy utilizando este, la verdad es que lo conseguimos en línea, salió muy muy barato, pero si por alguna razón se le antojó hacer las paletas y no lo tiene a la mano, lo puede hacer directamente en un vaso de estos de unicel, utiliza unos palitos de madera como los que yo tengo acá y asunto resuelto. Lo que yo voy a hacer es que voy a comenzar a llenar, pero mire, mejor sin hacer desastres, así que voy a tomar la jarra, voy a servir en cada uno de ellos y de aquí me lo voy a llevar directo y sin escalas al congelador. ¿Cuánto tiempo? Mire, por lo menos, dependerá de la intensidad de su congelador, pero por lo menos deberán estar adentro del congelador por cuatro horas. Una vez que ya están ligeramente firmes, pues usted le va a poner el palito, ¿no?, en medio y de ahí lo vuelve a meter al congelador por un par de horas al menos para que estén completamente firmes y entonces pueda disfrutar de estas fantásticas paletas heladas. Las flores de jamaica quedaron hasta abajo, lo que yo voy a hacer es que las voy a sacar. La flor de jamaica va a terminar pintando justamente como yo tengo allá mis paletas. Y probablemente usted se esté preguntando, oye, chef, está todo muy bien, pero ¿qué no? La jamaica es muy cara. La respuesta se la tengo. Vamos a mirar el precio de estas paletas heladas, si a usted le parece bien, porque preparar estas paletas heladas el día de hoy en su casa le va a costar solamente un dólar con 70 centavos, sí. Y utilizamos dos ingredientes que son re buenos. Le repito, la chía y las flores de jamaica. Ahora, el menú completo del día de hoy que incluye la ensalada rusa, que es una ensalada compuesta porque le pusimos también el pollo, además de que le agregamos el huevo, mire, el menú completo nos termina costando 6 dólares con 5 centavos. Si esto normalmente lo dividimos entre cuatro personas, pues creo que sí le atinamos al más sabor por menos money. Ojalá que le haya gustado la receta del día.